84 es la suma de las patas, picos y crestas de mis gallinitas Por favor, fulanito, ¿cuántas gallinas tengo? ¡Vamos! Señor profesor, sabemos que una gallina tiene un pico, una cresta y dos patas, es decir, cuatro partes Eso quiere decir que X gallinas tendrán este número de partes El enunciado nos dice que esto es igual a 84 84, venga, una ecuación de primer grado, divido entre cuatro ambos miembros y la X se queda despejada ya 84 cuartos, por favor, 21 gallinitas tienes, señor profesor